La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado y conjunto con Policía Nacional, propinó un golpe estructural al Clan del Golfo con la captura y judicialización de Víctor Alfonso Martínez Pinto, alias El Socio, supuesto cabecilla principal de la subestructura Central Turbo. Este hombre, con 13 años en el grupo criminal, sería el responsable de articular homicidios, cobro de extorsiones y ataques contra la fuerza pública en el Urabá antioqueño. Además, de dirigir los denominados anillos de los máximos cabecillas del Clan del Golfo. Alias El Socio, tendría en este momento a su cargo 350 hombres en armas. Los elementos de prueba dan cuenta que, por instrucción suya, se habrían ejecutado ataques como el ocurrido el 19 de junio de 2021, en el que fue asesionado un patrullero de la Policía Nacional en la vía que comunica a los corregimientos del 3 y Curulao en Turbo. La activación de un campo minado el 9 de julio de 2021, en el que resultó herido un comando especial de la Policía. El homicidio de un intendente de la Policía de Carabineros en octubre del mismo año, durante el procedimiento en el que fue capturado alias Otoniel y en un ataque al Ejército Nacional en San Pedro de Urabá, que dejó cuatro soldados muertos y tres heridos. Una fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales imputó a este sujeto el delito de concierto para delinquir agravado. El cargo no fue aceptado por el procesado. Alias El Socio fue capturado en San Pedro de Urabá, en Antioquia. En el procedimiento le fueron incautados una tableta con información de interés, como los estatutos de la subestructura, memorias USB y dispositivos con idioma cifrado. La Fiscalía habla con resultados.